Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Arbeza de Nágras Flores, continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de prepararnos para la certificación 101, o el examen 101 de LPI 1. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 101.3, que es cambiar los niveles de ejecución, objetivos de arranque y apagar o reiniciar el sistema. Este video es netamente introductorio, te voy a decir de qué va a tratar para después en el siguiente pues ya entrar como que manos a la obra. Antes que nada quiero invitarte a que sigas viendo estos videos, ha sido un poco teórico realmente, pero recuerda que la teoría es súper importante para hacer un buen sysadmin. No se logra hacer un buen sysadmin si no tenemos una teoría o unas bases fuertes. Y también, si te gustan los videos, dale me gusta, comparte el video y suscríbete al canal si te han sido de utilidad estos videos. Bueno, continuamos. Ese punto tiene un peso de 3 para el examen. Área de conocimientos claves que vamos a tratar, establecer los niveles de ejecución o el objetivo del arranque predeterminado, cambiar entre los diferentes niveles de ejecución. Vamos a tratar qué significa eso también. Alertar a los usuarios ante posibles cambios. Terminar los diferentes procesos de forma adecuada y un conocimiento a CPID. Bueno, algunos de los comandos y utilidades que vamos a ver es el archivo init tab, el comando shutdown, el init, el directorio init demons, tel init y systemd. También vamos a tratar temas de Hubstar, systemctl, las librerías o donde se encuentran los diferentes servicios o demonios. Bueno, como les mencionaba, esto es una sola lección. Hace parte del tema de arquitectura del sistema. Objetivo es cambiar los niveles de ejecución. Bueno, ahora, ¿qué es lo que es los servicios o los niveles de ejecución? Los niveles de ejecución, en pocas palabras, son servicios que se ejecutan de acuerdo al arranque del sistema. En Geniolino se definen cinco niveles de ejecución, principalmente hablando. Tenemos el inicio de ejecución básico, que es el cero, o sea, que ni siquiera arranque, está apagado, es el estado cero, apagado el sistema. Uno, está el monousuario, está el de multiusuario, está con entorno de red, está con el entorno gráfico y está el de reinicio. ¿Vale? Cada distribución puede diferenciar o se puede adaptar de acuerdo a lo que se defina para esa distribución. Algunas distribuciones definen esto de forma automática, de forma predeterminada y algunas pues hacen diferentes modificaciones. Por ejemplo, algunas dicen, no, es que el nivel de ejecución número 3 va a ser para que sea multiusuario, pero sin red. Y el número 4 para que sea multiusuario con red. Y el número 5 lo dejamos para que sea multiusuario con red e interfaz gráfica. Y el número 6 para reiniciar. Normalmente el cero y el seis son de forma predeterminada cero para apagar y seis para reiniciar. Los otros cinco, los intermedios, pues ya es dependiendo de cada distribución. Pero ese normalmente es el estándar. Ahora, cada nivel de ejecución ejecuta, valga la redundancia, ejecuta diferentes programas, demonios, servicios de acuerdo a su nivel de ejecución. Por ejemplo, si en el nivel de ejecución 3 que se defina y digamos que ese nivel de ejecución es simplemente multiusuario sin red, ¿qué va a pasar? ¿Para qué voy yo como administrador o como sistema? ¿Por qué voy a ejecutar servicios de red como Apache, como la interfaz de red? ¿Por qué voy a ejecutar eso si no va a necesitarlas? En cambio, si tengo el multiusuario con red, ¡hey! Ahora sí, ejecuto aquellos servicios que dependan de la red. Por ejemplo, Apache, el servicio para la obra, bueno, una cantidad de cosas, la interfaz de red, claro, está. Si esos servicios de Apache no funcionaría, si no estaría el servicio de red y la paquetería TCP y IP arrancada o iniciada, ¿no? Bueno, entonces normalmente acá se le reconocen como demonios a esas herramientas o a esas pequeñas partes de código que ejecutan un servicio o alguna utilidad. Entonces se le conocen como demonios que mantienen ejecutándose constantemente. Generalmente también se le denominan servicios. También son los responsables de las características extendidas subyacentes, como te lo mencionaba. Los demonios no solamente enfocan también en servicios. Por ejemplo, el servicio de Bluetooth o el de Bluetooth Demon es un demonio que se encargue de activarme el Bluetooth. ¿Sí ves? Está el otro que se encargue de activarme lo que es la interfaz de Wi-Fi. Entonces son diferentes demonios que cumplen diferentes actividades. Bueno, los servicios pueden ser controlados por scripts de shell o por un programa y sus archivos de configuración compatibles. El primer método lo implementa el standard sysinit o system5 o systemb o sysb o sys5, como lo quieras llamar. Ese es el principal. En algún momento, en algunos de los videos pasados te lo mencioné. ¿Qué pasa con este método de arranque? Es un método de arranque o es un sistema de inicialización que es progresivo. ¿Qué significa eso? Que va arrancando servicios y demonios de forma lineal. A diferencia de lo que ya hoy en día manejamos consistente o lo que fue en su momento Hubstar. Hubstar es un desarrollo propio de Canónica para su distribución Ubuntu, lo cual esto cancelaba, por así decirlo, o anulaba ese límite que tenía sys5, sysini, que era lineal. Con Hubstar ya empezamos a manejar un poco de paralelismo, o sea que iniciaba servicios de forma paralela de acuerdo a su inicio o a su servicio principal. ¿Vale? Por ejemplo, si teníamos el servicio de red, automáticamente empezaba de forma paralela a iniciar los servicios de Apache, de NTP, etcétera. Sysini no iba arrancando uno por uno, entonces se podía llegar a demorar un poco el arranque del sistema operativo Geni Linux. Después de un tiempo, a partir de que debían 9, si la memoria no me falla y de Cento 7, ya empezaron a migrar lo que fue a Systemd. Principalmente primero fue Centos o Red Hat que migró a Systemd. Realmente Systemd fue más apoyado por Red Hat que por Ubuntu, por Canonical. Y lo que pasó con Systemd fue que fue el estándar de facto que se definió y Systemd a diferencia de Hubstar, creaba una nueva, un nuevo estándar, por así decirlo, de arranques del sistema. También lo hace de forma paralela, o sea, Systemd lo hace de forma paralela el arranque del sistema. Vale, o sea, un servicio paralelamente los servicios dependientes de esta, ok, y otro servicio paralelamente los servicios dependientes de ese, entonces arranca mucho más rápido nuestro sistema. Y es una forma, entre comillas, más organizada de manejarlo. Muchos, en la comunidad realmente hubo mucho revuelo principal, no tanto en la de Red Hat, la de Red Hat fue como que aceptado de facto porque pues, lo dijo Red Hat. En cambio, la de Debian hubo un problema, un problema en la comunidad en donde, hey, le quitaban la libertad a la comunidad y al sysadmin de definir cómo arrancaba su sistema. Entonces, allí fue un punto crítico y álgido dentro de la comunidad que al fin y al cabo resultó aceptando Systemd y de paso pues todas las distribuciones basadas en Debian, como por así decirlo Ubuntu, vinieron a aceptar este cambio, forma, entre comillas, llamémoslo dictatorial, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasó? La distribución es de, o la comunidad de Debian se fragmentó y nació un fork de Debian llamado Dewan. Realmente te la quiero, no la tengo instalada, pero te la quiero mostrar como para que te hagas una idea realmente de lo que se maneja, con Dewan, o sea, vamos a buscarla. Entonces Dewan, no sé si se le puede llamar así, Dewan, es una un fork propiamente Debian, como decir, rockilinos de CentOS, de Red Hat 8, es un un fork propiamente del kernel o de la distribución Debian, pero si insisten de, mira, si insisten de, siguiendo con init, ¿vale? Quiero hacer énfasis mucho en esto, porque a diferencia de Systemd, Systemd es binario, no es tan libre como lo es init. Systemd es, llamemos la palabra dictatorial, si se podría llamar de esa manera, porque controla muchas cosas que no le corresponden. En cambio, con init, aplica la política de libertad, uno, y dos, es compatible con distribuciones tipo units, llámese FreeBSD, llámese OpenBSD, si nos damos cuenta de esas distribuciones, siguen utilizando init, ¿vale? Entonces sigue manejando esa compatibilidad, Systemd no es compatible con distribuciones como FreeBSD, o como OpenBSD, o cualquiera, o cualquier sistema basado en BSD. Ahora, en cambio, solamente es netamente para Linux. Y ahí también donde vino como que el tema de la, de, del conflicto, porque se perdía el objetivo de la libertad, de que tanto se habla en las comunidades de software libre, ni se perdía también, obviamente, la compatibilidad con otros sistemas tipos Linux, ¿no? Bueno. Ok. Hoy en día, los administradores de servicios basados en sistemas de que se encuentran con mayor frecuencia en la mayoría de instituciones Linux, el administrador de servicios es el primer programa lanzado por el núcleo durante el proceso de arranque, por lo que su process ID o identificador único siempre va a ser uno. Vamos a ver un poco esto, esto lo vamos a ver para el siguiente video, el standard, sips, ini y los otros. Toca de una pequeña introducción, pero me interesa es esto. Entonces, vamos a un momento a abrir a htop, que es nuestro demonio. Ok. Ok. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un proceso un proceso ID, míralo, acá arriba voy a hacer un zoom para que tú puedas ver ¿Qué tenemos acá? Tenemos un proceso un proceso ID 1 y como te das cuenta, si minimizamos esto vemos que es el principal y de aquí se desprenden todos los demás entonces, si yo mato este proceso automáticamente se van a morir los demás procesos y por consiguiente se me ha bloqueado la computadora entonces, en este escenario lo que nosotros podemos evidenciar es que el primer proceso que arranca mi computadora eso es una computadora avanzada en Ubuntu 18.04 es un elementario 5 entonces el primer proceso que tenemos acá es el init y acá se empiezan a desprender ¿Vale? Acá se empiezan a desprender todos los demás procesos que tenga nuestro sistema ¿Ok? Es súper importante para que lo tengas en cuenta esto es un árbol lo mismo como se distribuye el sistema de archivos en Genio Linux es exactamente lo mismo acá en temas de procesos entonces, proceso número 1 y se desprenden los demás diferentes procesos ¿Listo? Bueno entonces eso es en resumidas para ver lo que corresponde a la introducción de este siguiente módulo o esta lección es importante que sepas que si te topas con un Cento 6 es probable que te topes con un Cento 6 o un Red Hat 6 vas a ver System 5 init ¿Vale? si ya te topas con un Cento 7 un Debian 10 te vas a topar con un System D ¿Vale? un Rocky Linus 8 System D ya hay a partir de adelante System D si te topas con un tu 14.04 un 12.04 que ya no creo que tengamos 12.04 por ahí en el mercado pero pronto si uno que otro que esto 14.04 si no estoy mal 14.04 es la versión estable ¿sí? ¿sí? porque son pares entonces 14.04 si te topas con un 14.04 significa que vas a manejar un Hubstar pero si la memoria no me falla si te tocas con un 16.04 o un 18.04 ya vas a empezar a ver lo que es System D ¿Listo? Bueno esa fue la pequeña introducción para este siguiente capítulo de nuestro curso gratuito recuerda que si te han gustado los videos suscríbete nos vemos en el siguiente video hasta pronto